Hola, quiero invitar a todos mis camaradas a que este domingo 12 concurramos a votar en Lanco, en Valdivia, para elegir a nuestros directivos comunales y en todas las demás comunas, las 12, para que elijamos a nuestros delegados a la Junta. Es importante que el partido, no solamente en esta ocasión, en todas, estemos unidos, estemos en estado participante, respondamosle al partido con nuestro voto y con nuestra presencia. Necesitamos que el resto de Chile y que el resto de los partidos políticos sepan cuántos somos los que de verdad estamos respaldando a la democracia cristiana desde Arica hasta Magallanes. Una invitación fraterna, no solamente por un deber partidario, sino que apoyemos a nuestros candidatos, al que ustedes sientan, pero concurramos a las urnas. La participación de nuestros militantes es mucho más importante o tan importante o igualmente importante que marcar la preferencia por una camarada o por un camarada. También el número total de los votantes que concurramos el domingo es relevante. Hay muchas razones para ello y especialmente en un momento complejo y difícil como el que está viviendo la política en nuestro país. Nos vemos el domingo.